La Norteña del Sur Nace del amor que le tengo a mis raíces A las costumbres y tradiciones Que se han arraigado muy dentro de mí Porque desde muy pequeña He disfrutado cada una de ellas Me gusta defenderlas, exponerlas Y sobre todo mostrar lo importante Y valiosas que son para muchos sectores Música, costumbres y tradiciones Historia y mucho por conocer Dentro del género regional mexicano Soy Brenda Guzmán Y me encantaría que me acompañes En cada uno de nuestros episodios Para que juntos conozcamos Un poco más de todo eso Que nos apasiona La banda, el norteño, el mariachi El jaripeo, las fiestas del pueblo Los palenques y las grandes ferias Así como los artistas más importantes De nuestra música mexicana Eso y mucho más Encontrarás en la Norteña del Sur Comenzamos El Palapache ¿Cómo están? Bienvenidos a mi segundo episodio De La Norteña del Sur La verdad que antes de presentar A los grandes invitados Que tengo hoy Me gustaría agradecer A todo el público Que nos está escuchando Que nos está apoyando A través de las redes sociales Gracias porque nos están escuchando La verdad de muchos lugares Y eso a mí me da mucha felicidad Que podamos llegar A tantos lugares A tanta gente que les gusta Y pues esperemos Que mucha, mucha, mucha Más gente se una Y pues ya Me siento muy feliz La verdad Muy contenta De tener a estos invitados Porque en lo personal Y desde muy pequeña He sido fan De esta agrupación Me ha gustado mucho esta música Me gusta Lo tradicional Y yo creo que más que nada El sello que tiene Esta agrupación Entonces es una agrupación Muy orgullosa De nuestro estado de Guerrero Y eso creo que para mí Significa muchísimo más Para ser exacta De un pueblito llamado Tepehuaje En el estado de Guerrero La verdad que desde sus inicios Pues han creado Como lo he dicho Un sello bien distintivo Que lo han portado Desde su sombrero Desde su voz Desde su guitarra Y que han traspasado Fronteras Sin dudar Alguna Y han llegado Pues hasta Estados Unidos Los han escuchado En Latinoamérica También Hay mucha gente Que le gusta Y sobre todo Han representado Muy bien Sus orígenes Sus costumbres Y sus tradiciones Que creo que es Algo bien importante Que en este momento Debemos de resaltar Creo que también Algo que los ha Caracterizado muchísimo Y que en algún momento Me encantaría tocar Es su sombrero calentando Que representa muy bien Lo que se trata Su agrupación Su estilo Y su género musical Pues yo creo que Mucha de la gente Ya se está Dando una idea De quien hablamos Y me llena el orgullo De presentar A Los Amarillos De la Sierra Bienvenidos a este Su programa Gracias 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 Brenda Por el espacio Y bueno Por darnos la oportunidad De compartir Ya a tus seguidores Hasta donde Ya tienes Yo creo que Me decías que este Es tu Mi segundo Es mi segundo episodio Bueno y gracias Por darnos Pues ahora si La oportunidad De ser Pues ahora si Uno de los primeros En compartir Esta transmisión Gracias por el espacio Y bueno Me preguntabas Ahí Pero ya Hasta se me fue Este No me presenté Mi nombre Simón Rodríguez Y Este Quería ir A una aclaración Este Pues yo nada más Yo soy de Los Tepehuajes Mi hermano Es de También de Los Tepehuajes Y los demás Son de diferentes Otros lugares Pero Pero no más Esa aclaración Pero este Pero bien contentos Aquí de que De que pues ahora si Se nos dé el espacio Y la oportunidad De De llegar A A varias A varios lugares A varias partes Por medio de De este De este medio Si me da mucho gusto La verdad Tenerlos Creo que La gente Que nos ve escuchar Es porque ha seguido Su música Y me encantaría Que la gente Que no los conozcan Vayan Y escuchen Es una Pues es una Agrupación Que marca Perfectamente La identidad De lo que es Nuestro estado Y eso es bien Importante Y me encantaría Que ustedes Pues comenzar Con una pregunta Que me llena Que me llena De curiosidad ¿Qué significa Para ustedes Como agrupación ¿Cómo definirían Su estilo musical Su género Su identidad Su sello? Pues yo creo que Pues es yo Como no es Una música Ahora si Que no ha tenido La difusión Que han tenido Otras Otras agrupaciones Otras Hay gente Que le llama Sirreño Porque bueno Los orígenes De nosotros Es pues De la sierra Pero Pues yo creo Que Campirano Es Prácticamente Nosotros Pues ahora si Veremos del campo Yo creo que De ahí viene El origen Campirano Entonces Por eso Considero Que puede Ser ese el nombre Que le puede Quedar a nuestra música También me gustaría Platicar con ustedes Hoy En la actualidad Vivimos Pues yo creo Que en una era Digital Donde La música Ya no se vende Disco por disco Vamos al mercado Y lo escuchamos Lo compramos Mucho menos En casés Ahora Pues aunque Parece de creerse Todo lo hacemos Y todo lo escuchamos A través de un Teléfono celular Entonces Para una Agrupación Tan tradicional Para una agrupación Pues como Vienen Vienen de la sierra Y sé que lo hacen Orgullosamente Y eso Creo que también Se tiene que reconocer Que ese significado Cómo lo han Sobrellevado Esta Esta nueva era digital A través de las Plataformas digitales De las redes sociales Yo creo que Esto también A nosotros Nos vino a ayudar Bastante Porque Como nosotros Venemos Ahora si Del campo Podemos decir Que Ha sido Para nosotros Bien difícil Estar en programaciones De radio Estar en Estar en Estas cadenas De radio Pues ahora si Grandes En En la radio En la televisión Entonces A nosotros Nos ha Yo creo que Nos ha favorecido Esto de las redes sociales Porque por medio De las redes Podemos llegar A muchas partes Entonces yo creo Que si Nos ha favorecido Esto Y bueno Para nosotros Este Yo creo que Pues Esto nos va a ayudar También bastante Para llegar A la mujer Porque es Más Este Pues ahora si Yo creo que es Más accesible Más 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 fácil De llegar Llegar Por ejemplo Una imagen Un video Puede llegar A cualquier parte Del mundo Ya por medio De las redes Entonces yo creo Que nosotros Pues Esto nos ha ayudado Bastante Y nosotros ya Este Como te comentaba Nosotros Hasta ahorita No hemos estado En En canales De televisión De videos De programaciones De radio A nivel nacional Te digo Este Poco a poco Si hemos estado En algunas programaciones Pero no Este Pero perdón Que no sé No porque Que no han estado En televisiones Que no se han escuchado Porque sabemos Que tienen Seguidores Pues de bastantes Lugares de la república Y que mucha gente De diferentes En Estados Unidos Llamemos bien Toda la república mexicana Los escucha Y los consume Entonces Creo que Ese es un punto De valor Todavía más importante En donde No ha habido necesidad Todavía Que más Que nos encantaría Ya Pero que a través De las redes sociales De los discos De boca en boca De las costumbres Hay mucha gente Que viene de Estados Unidos O que vive en Estados Unidos Y son de Guerrero Los escuchan O lo escucharon Por alguien más Y eso los ha llevado Y posicionado En otros lugares Sí, no Pues nosotros Muy agradecidos Con toda esa gente Que de alguna forma Este Pues ahora sí Ha puesto La vista En En nuestro proyecto En nuestro trabajo En lo que nosotros Nos gusta hacer Y pues No sé Con qué le podemos pagar A toda esa gente Que de alguna forma Se vuelve Este Pues ahora sí Seguidora De 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 nuestro De nuestro Trabajo Incluso Hay muchos Este Videos Que nos han Que nos han Tenemos Este En el YouTube Que La misma gente Que ha Que ha Este Comprado un disco Se pone A editar Le ponen Imágenes Y todo eso Entonces Nosotros Nos ha ayudado Mucho La gente Aparte De que De que Le gusta Nuestro Trabajo Todavía Se toma El tiempo De De estar Editando De subir Imágenes Y de subirlo A un canal Entonces Hay otros videos Que nosotros Como Como agrupación No los subimos Y que tienen Este Pues ahora sí Ya Millones De visitas Entonces Para nosotros Este Pues muy contentos Con toda esa gente Que se ha dedicado A A dedicarle tiempo A nuestro Pues ahora sí A nuestro proyecto Me da muchísimo gusto Y también una de las cosas Que actualmente Vivimos Es pues la La formación Y desformación De muchas agrupaciones ¿No? De Que empezaron mucho Después se vuelven Solistas Y después Que hay otro grupo Igual Entonces Creo que Deberíamos de tocar Un poco ese tema En donde Me gustaría saber Sé que de su Su historia Y su trayectoria Es demasiado amplia Recuerdo que Si no mal Me equivoco Y si no Ayúdenme a corregirme Que desde los años 90 Es donde Empezaron a escucharse Más fuerte Y la Toda la gente Esa gente Que nos va a escuchar Y que no los conoce En su totalidad Que nos dijeran Un poquito Cómo empieza Este Los armadillos Fíjate que La agrupación La agrupación Existe O Los orígenes De Este proyecto Son desde Desde el 89 Desde el 88 89 Que se formó La agrupación Pero antes Se llamaba Agueta los armadillos Ahí un poquito Voy a Voy a hacer Una aclaración Este Yo no entré Yo no soy De los que fundaron La agrupación Allí El que El que Fundó la agrupación Fue el señor Jesús Bustos Que Pues ya pasó A mejor vida Que Descansen Para el señor Luego Este Junto con Rigoberto Flores Ellos fueron Las voces De Las primeras voces De los De los armadillos Que se llamaban Que se llamaban Duetos Entonces Cuando se desintegraron Este El señor Jesús Con Rigoberto Porque ellos Nada más Cantaron Y metieron Las puras voces Hicieron las voces Y Y allí Lalo Del dueto Bertin y Lalo Este Les hizo la música Y ya salió El caseto Entonces Se van al estudio Graban instrumento Por instrumento Y ellos Graban las voces Le hacen las pistas Y ya salió El casete Entonces Cuando se desintegra Jesús Con Rigoberto Este Ya Nosotros ya Teníamos amistad Con Jesús Nos hizo la invitación Yo y mi hermano Y ya de ahí Este Pues ahora sí De ahí empezamos Nosotros Pero yo ya me sabía Toda su música Bueno Inclusive de Bertin y Lalo Nosotros empezamos Tocando Toda la música De Bertin y Lalo Las canciones Salía un casete En aquel tiempo Y Aprenderonlo No lo abonamos La aprendía Entonces Cuando Jesús Nos hizo la invitación Este Yo me sabía Eran dos casetes Que habían sacado Este El Duetro Los Armadillos Entonces yo me aprendo Toda la música Y Jesús Que nos hace La invitación Y empezamos A grabar Como Duetro Los Armadillos Pues yo Yo entré En el O entramos Con mi hermano En el En el 93 Exactamente El año 93 Cuando nosotros Entramos Los Armadillos Y de ahí Le seguimos mucho Le seguimos Este Desde el 93 Hasta el 95 Dejamos Este Un tiempo La música Porque No daba La música No daba No ha dado No ha dado Todavía Entonces nos fuimos A Estados Unidos Allí buscando Pues ahora sí La La oportunidad De Tocando puertas Y recuerdo Que Que hicimos Una Andábamos Ahí Trabajando Y en una ocasión Se me ocurre Este Pues Ir a Un lugar Donde Donde se presentaban Agrupaciones Y Era bien difícil Porque Luego te preguntaban ¿Pero qué música Tocas? No Pues Guitarras Como Bertín y Lalo Como Miguel y Miguel Les daba una referencia Me decían No Pero esa música No jala Aquí Lo que jala Pues es Lo blanquense Lo Tierra Caliente Lo norteño Digo pues Pues Disculpen pues Yo creo que tampoco Lo blanquense jalaba Pues alguien le tuvo Que haber dado La oportunidad Entonces Yo lo que le vengo A pedir una oportunidad No pues sí Bueno vente Y yo me daba cuenta Que cuando yo les decía Dueto Pues Se Este Se escuchaba Pues que eran poquitos Dueto Pues un do Y Se me ocurre Pues modificar Ahí El 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 Nombre Y ya Dijo Pues ahora Le voy a poner Los armadillos De la sierra Para que se vea Que son hartos A ver si así A ver si así Nos dan trabajo O ya Ya como agrupación Dicen No pues A ver como se oye Porque la gente Pues desconocía la música Entonces Fue por eso Que cambiamos A los armadillos De la sierra Y pues ahora Hay hasta Hay una agrupación Parece que hay una agrupación En Estados Unidos Que anda allá Pues ahora sí Este Lucrando Porque pues al final De cuentas Yo digo que Es válido Pues porque todos Tenemos que llevar Un sustento A la casa Pero Pero lo que no se vale A veces Este Pues ahora sí Hacer una O ¿Cómo se diría yo? Lucrar con el trabajo De otra persona Nosotros Pues desde Desde el 94 Estamos grabando Y ellos Se presentan Y cantan La música La música De nosotros Y se ponen Los armadillos Entonces Es lo que yo Intentando Que la gente Que conocía Desde antes Que se llamaban Duetos Tratando de robar Lo 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 que era El primer dueto ¿No? Ah La historia Cómo pasa De De ser dueto Cambia el nombre Y lo vuelve Los armadillos Y al final Cuando empiezan A ya A ser Pues un poquito Más reconocidos Que la gente Empiece a escuchar Su música Ya ni siquiera Se llamaban Duetos Los armadillos Ah no Pues no Ya nosotros No Pero se ponen Duetos Los armadillos Y tocan La música De los armadillos De la sierra Digo La cual Entonces yo Yo nunca he dicho Que yo soy El original Desde que yo Desde que empezamos Desde que se empezó Ese proyecto Yo no puedo decir eso Porque no es verdad Digo yo Yo fui uno de los O nosotros Con mi hermano Fuimos Los que Los que nos integramos Cuando Cuando se separó Jesús y Bustos Pero seguimos Como duetos Los armadillos Entonces Después Ya nosotros Yo ahí Modifico el nombre Y este De lo que sí puede decir Es que usted Sí es el fundador De El nombre De Ah De los armadillos De los armadillos De la sierra Sí Entonces Este Un tiempo Pertenecí Pues al dueto Junto Con Jesús Antes de Que falleciera Y Antes de que Falleciera Unos años antes Este Pues este Él Dejó Nos dejó Un tiempo Entonces Después Cuando nosotros Cuando nosotros Ya Él miró Que nosotros Ya andábamos Trabajando Pues hubo gente Que le dijo Si tú eres el armadillo Tú Tú síguete Como dueto Los armadillos Y se va Con la que Se busca Ahí unos músicos Ahí De esos De esos Que andan Trabajando En el mercado No sé Bueno tal Que se hace Su 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 Y como Él era Armadillo Y se van Para Estados Unidos Y allá Empiezan pues A trabajar Como dueto Los armadillos Entonces muere El señor Y se quedan Aquellos Y ya Ni siquiera Y ahora Son No no Y según Ellos son Los originales Pero bueno El problema Aquí Que empiezan A trabajar Allá Hacen esto Se forman Ahí su agrupación Y se hacen Llamar Todos los armadillos Por esos gustos Pero llegan A Estados Unidos Y empiezan A trabajar Con nuestra música Entonces Con la música Hay que Hay que recalcar Que con la música Que ya había Creado Que ya habían Creado ustedes Como los armadillos De la sierra Porque si ellos Hubieran empezado Con el de dueto Se hubieran quedado Con la música De ellos O crear nueva música Porque hasta donde Hay información Creo que ellos Ni han grabado Están esperando Que graban Nosotros Vamos a darles De comer Luego grabamos Y luego Ahí se las mandamos Para que se la prendan Para que se iban Echándole ganas Así pasa Y creo que No solamente Pasa con Con la música Cerreña Creo que en general Estamos viviendo Una era De que nos estamos La verdad Y no es para O sea No es nada malo Pero la mucha De las canciones Que actualmente Está consumiendo La gente La gente joven La gente de las nuevas generaciones Es música de covers Hoy en día Escuchamos puras Música Pura música Covers Y nada original Entonces Eso es bien importante Resaltar Porque hoy por hoy Les podemos escuchar Los grandes artistas Y que dicen Ah la canción De no sé qué No Esa canción Era antes grabada Por otro artista Entonces Puede que Pase un poquito Eso Pero Que bueno La verdad Que me da mucho gusto Tocaron Dos temas bien importantes Que me gustaría llevar En Pues en este episodio Transmitir Y fue que Cuando ustedes Tocan puerta Cuando ustedes Tocan puerta Es bien difícil Explicar Lo que uno Puede Querer Soñar O tener Algo propio Y más Cuando estás Innovando Entonces A mí me gusta De pronto Es como si En algún momento No sufrieron Algún tipo De discriminación En cuanto al tema De Ah ahí vienen Los del cierreño Ah ahí vienen Los de las guitarritas Ah ahí vienen Los de la sierra Entonces A mí me Es algo bien importante Porque la gente No sabe Que cuando tú Tocas puertas Cuando tú empiezas Y no sabes O no existe Algo Es bien difícil Y te critica Entonces A mí me gustaría Saber esa parte Si ustedes Llegó a pasar Nosotros Una vez Tuvimos una gira Por allá En Florida Con los realeros Y nos pasó Algo bien Curioso Porque Porque la gente La gente no se iba Y dice ¿A poco ¿Por qué otro grupo Va a tocar? Vamos con Rieleros Ahí con Ramón Ayala En Maico Salgado Me acuerdo Y este Que Dice No pues Van a tocar Con sus guitarritas Y como Pero como se oye eso Entonces Hay gente que se quedó Por curiosidad ¿No? Porque Pues no conocía Esa música Entonces Y hasta Nosotros Decíamos como guitarritas O sea Sentíamos que Que nos estaba Como Minimizando Nos estaba Pues como Diciendo No No dando A lo mejor La importancia Pero es bonito Y es este Es algo Yo creo que Que se tiene que pasar Por todo eso Al final Al final Yo pienso que Que está bien Que pasen esas cosas Para que uno Al mismo tiempo Pues valore uno Y uno se acuerde De ciertas cosas Que en algún momento Pues si se siente Se siente Que te regresan a ver Nosotros Lo vivimos Entrábamos Este Al camerino Y estábamos Así Y llegaba A la otra Agrupación Más grande Que no quiero Decir nombres Porque no No está bien Pero este Y toda la gente Quería fotos Con ellos Y con nosotros Y se andaban Trompezando Y eso es algo Es algo bien Es verídico O sea Y ahora a nosotros Nos ha pasado Con las otras Agrupaciones Que van empezando Que van empezando Y no es porque sean No es porque sean Menos valioso O menos grupo O su música No sirva Es porque Se va empezando Cuando se va empezando Nadie se te arrima Pues Definitivamente Eso Pero Y muchas agrupaciones Que sea así La vida Porque Porque si las cosas No costaran Si no se sufriera Yo creo que Ni las vio uno devalorar Entonces yo pienso Que por esa parte Pues está bien Que uno sufra Uno un poquito Para Para que Con el tiempo Hasta lo disfruta Es como cuando Cuando trabajas Y ya Ya este Ya trabajaste un rato Y Y dices Ahora si hay que echarse Un trago de agua Pues ya no lo ganamos Entonces digo Se saborea Pues este A veces El que ya Ahora ya tengamos Pues un poquito Más de trabajo Que aquí hicimos Otros escenarios Que recorramos Este Algunos O que Recorramos ya Otros estados Poco a poco El trabajo Se va extendiendo Entonces Pues eso Yo creo Que todas las agrupaciones A veces son Su sueño De conocer Otros lugares De pisar Escenarios Más grandes Entonces Pues yo creo Que nosotros Todavía nos falta mucho Todavía nos falta mucho Y pues Aquí andamos todavía Ahora si Pues como lo dicen Echándole ganas Muy bien Pues para las personas Que nos están escuchando Y que tal vez No conocen O no reconocen Porque a veces Escuchamos las canciones Pero no las reconocen Como tal De quien es la agrupación Déjenme decirles Que una de las canciones Más reconocidas O la que se puso No que posicionó Sino A mí me gusta De llamar Que puso En otro lugar Porque a veces Cuando son un grupo local Escuchen nada más Ah escucharon esta parte Pero cuando Transpasan eso Ya es donde Los están escuchando En el transporte público Donde están escuchando En algún bar Donde se queda En un baile En una feria Ha sido luna llena Que ha sido Un éxito Total Para ustedes Y que los ha llegado Y es Armadillos Y lo asocias Luego luego Con luna llena Entonces Me van a hacer El favor De cantar Un pedacito Para la gente Que nos está Que nos está Escuchando Y que reconozcan Y sepan Identifiquen De quien Estamos hablando Si fíjate Que fue algo Bien curioso Cuando grabamos Ese tema Pues no 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 lo grabamos Con Con este Con intenciones De Pues O nunca pensamos Que fuera La intención Si era que fuera Siempre Pero sabíamos Que era algo Bien difícil Pues O sea De hecho Grabamos Todos los temas Y hasta En el Este Título Del disco Le pusimos Otro Nombre Y Al ratito Empezamos a oír Luna Llama Por un lado Por otro Por otro Y Bueno Ahora ya Lo que pasa Que él Cuando grabó Ese tema Pues Acababa de entrar A la agrupación Y Nos vino Ayudando Mucho No Gracias a Dios Nos dio Mucho Trabajo Nos abrió Otras puertas Otros escenarios Recorrimos Otros estados Y Si La verdad Vino a cambiar Porque nosotros Traíamos otro Otro concepto De canciones Más Más Antiguas Y Este tema No sé La gente Lo apoyó bastante La gente Inclusive Gente De De cierta edad Más joven Así es Entonces Por eso Vamos a Avanzar Con un tema Lola llena No le digas a nadie Hicimos el amor Con tanta pasión Que nos faltaba Hasta el aire Lola llena Aunque se atraviesa También tú tienes la culpa Pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Es que es una letra Totalmente romántica Para todos los enamorados O que se les enamoran O que recuerden a alguien Yo creo que Para mí Cuando escuché Luna llena De los armadillos Que la verdad Si había tenido La oportunidad De escucharlos Antes Fue como Una nueva etapa De los armadillos Pues más que nada Fue como Un compromiso Para mí Porque pues Serio ya tenía Su estilo Ya bien formado Bien hecho Su camino Bien realizado Y pues Me dan la oportunidad De que Se me presenta a mí De que pueda ingresar Yo a la agrupación Y Y pues Me dan la oportunidad De grabar una canción Y este Pues siempre con el nerviosismo Desde que ellos ya tienen Su público Ver como me van a aceptar A mí es algo muy Se pone uno nervioso Y así Y admirar La aceptación del público Hacia Mi canción que hicimos Que me dio la oportunidad De grabarla Pues fue muy grande La satisfacción Pues Muchísimas Muchísimas reproducciones En las plataformas digitales En esa canción En el público Muchísimo apoyo Que nos han brindado Y es algo Que no se le puede No se puede comprar Y no se lo puede pagar Así es Yo creo que Es bien importante Cuando A veces Tenemos que Reconocer Que a veces Cuando un artista Está bien formado Se ciega O se cierra A renovarse ¿No? Intentar dejar La verdad Hay que ser A mí me costó Traer tanto tiempo Esto Y meterlo Cuesta Cuesta El cambiar la idea Cuesta El decir Oye Pero qué tal Si esta persona Llega y no funciona Y todo lo que avanzamos Entonces Entonces pues Muchas felicidades Porque fue Un gran acierto Para ustedes Fue Como les digo Una nueva era Que marcó A los armadillos De una manera diferente Entonces eso Eso es bien importante Pero fíjate que Fue algo Algo bien curioso Porque Porque no fueron A veces las cosas Este Se planean A veces hay cosas Que se dan Y esto Pues se dio Se dio porque Y se dio porque Eh Porque mi primo El que andaba Con nosotros Este Se salió Se salió De la agrupación Y dijo Que ya Se sentía Medio cansadita Y que Que ya Se le iba a bajar Todo Está bien Está bien No pasa nada Y Fuimos a Trabajar Por el Estado De México Y Lo Lo Miramos A Fernando Le dejamos El contacto Y ahí quedamos Este Y dijo Pues es que Buscábamos una Estaba Vamos atrás Del escenario Y dice Oye Canta bien No quedará Que trabajar Con nosotros Es que Ocupamos Pues una voz Este Más Más Este No No Más Nuevo Buscábamos Una voz Notas Más Altas Notas Altas Pues Porque Nosotros Las notas Que Este Cantaba Cuando cantábamos Las canciones Que Tienen Notas Altas Que nos Ayudaba En la voz Y Entonces Dile Nos Nos De acuerdo Vemos Ya ganamos El número Después Le marco Oye Amigo No quieres Trabajar No 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 Hecho Segunda Es Muy curioso La historia Es muy curioso No Nunca Hecho Segunda Me dijo Nunca Yo nunca Hecho Segunda Dije Pues Vente Vente Yo Vimos En Chilpancingo Le digo Vente Y Pues Vemos Dices Yo canto Siempre Con banda Hace La cosa Que me agarraron En la calle Después Estaba bien Este Trabajando Con la agrupación Y ya me iba yo Para mi casa No Pues Vamos Para 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 Chilpancingo Ya vienen Esos Vámonos Tenían Una presentación No No Para ver Como ensayábamos Y así Y pues Vámonos Y Así A lo puro Así Como Al rifo Nada más Y me fui Y me fui Así Con ellos Y Ya llevo 10 años Para Si Empezó Este Pues Ya grabamos Ahí Un tema El primero Que grabaste Fue Soy Yo Soy Yo No Sé Que So Ah Si Soy Yo Cantaron Cachitos La primera Es La primera Fue El primer El primer Tema Fue Bien Curioso Porque Ellos Ya iban A grabar Cuando Ya me Hablaron Dices Oye Vamos A grabar Para Ya No No Te Tienes Grabar Nos Y Así A ver Como Grabamos Y Dijo Vamos Yo fui Acompañar ¿Sabes Cómo Grababan Ellos? Ya Estando Ahí En el Estudio ¿Te la sabes Esta canción? Si Pues Hay que Grabarla Y Ya Pues Me Tocó Grabarla Vamos A cantarles Un pedacito A ver Soy yo Sé que es muy tarde Para hablarte Pero estoy tan solo Y al escucharte Me hace tanto bien Me hace tanto bien Ayer Hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas De querer vivir Solo para ti Soy yo Quiero ser tu amante Desde ahora Y tu vida Errante Se nos sobra Aunque el día Se lo ponga Nuestro amor Soy yo Y estar despierto Hasta que llegues Desde hoy Cariño Si tú quieres Quieres una cita Con mi amor Ya entendí por qué tan alto Si Si No Es que Si No quedara Trabajar con nosotros Pues Chécale Y ya Agarramos nomás El número Y ya llevas 10 años Para un músico Deben de contar Como 20 Porque es día Y noche Si o no Llegamos a veces Momentos buenos Y malos Hay de todo Pero aquí seguimos Echándole ganas Pues no hay No hay Seguir persiguiendo El éxito Así es Yo creo que muchas De las personas Es lo que no saben A veces ven a los artistas Ay ya llegó De volada Y no saben Todo lo que hay Pues atrás Luchando Tocando piedra Intentando lanzar Algo O ahora otra cosa Moviéndola aquí Moviéndola allá Entonces Pues la verdad Que bueno Que bueno Yo para mí Creo que fue un acierto De que no se planeó Y que resultó Entonces eso Es muy bueno Sí, sí Fue curioso El ingreso De No terminaría Voy a contar No, entonces Estoy a jugar Pero mira Aquí estás Y yo creo que han sido Buenos los resultados Entonces eso Eso es lo importante Los hemos esmerado Pues en eso Siempre que hacemos Alguna grabación Algún disco Algún tema Pues los hemos pensando En lo mejor Para Para la grabación Con toda la intención Para que sea del gusto De la gente Y nos sigan apoyando Y yo creo que sí Por eso Aquí sí Entonces eso es lo bueno También una de las cosas Que tocaron Y que me gustaría De retomar Es como No podemos saber A veces estamos haciendo Lo que sea Lo que tú Lo que te tocó Porque yo siempre he dicho A ti Lo que tienes Y lo que te toca Y lo que quieres hacer Entonces hay tres cosas Diferentes Pero vemos a artistas Ya formados Y no sabemos A mí sí me gustaría Entrar un poquito En su pasado ¿Cómo puede influir Un artista En ustedes? Por ahí hablaron Un poquito De Bertín y Lalo Pero cómo puede Intervenir En un músico En alguien En una persona Que quiere O sea Que quiere salir adelante Que quiere perseguir Su sueño Y nada más tiene A través de un Bueno en ese momento Eran cassettes Pero a través de Ay mira Se escucha padre Y qué tal si yo lo hiciera Entonces A mí en lo personal Me causa Mucha incertidumbre El saber Qué tanto O sea porque a veces Yo creo que Yo creo en Dios Y creo que nos pone señales Y es Cómo puede influir Un artista Ya sea local Internacional Incluye mucho Incluye mucho Pero este Yo Yo que fui De los De los primeros Que 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 Empecé a aprender La La guitarra Este Me acuerdo Que yo venía A ver Este A Cuando Bertín y Lalo Iba a Tlacotepe Venía yo a ver A Bertín y Lalo Le pedí Pero me dice Mi papá Va a venir Bertín y Lalo A Tlacotepe Hijo Pero no tenemos dinero Digo No usted Den permiso Pues vuelvo a ir Que sea de afuera Y Pues Bueno Ya cortaba unas cargas de leña Y me acuerdo que Pero Este Pues me dolía Me dolía pagar El El boleto El boleto O no me alcanzaba No sé Pero pues Te traes dos cargas de leña Teníamos dos Dos mulas Me acuerdo Y bueno Me esperaba el baile Y a la hora que Que llegaba Bertín y Lalo Pues Cerraban Y no dejaban entrar Estoy oyendo Yo hasta Hasta que se terminaba el baile Al tres Cuatro de la mañana Ya que se estaba saliendo la gente Que ya nomás decían Se van Dos temas Y ya nos vamos Abrían las puertas Entonces ahora sí Para que entrara gente Ya me metía Ya más Escuchaba como dos canciones Y con eso Con eso ya me Me acuerdo Que 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 Siempre la canción Que cantaban Era Debas ángel mío Ya 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 me hubiera Estaba despidiendo Y yo pues Lo que tenía Y yo Me iba yo Para la casa Y me iba Pues aprendí Y allá Llegando Pero me empezaba A buscar En la guitarra ¿No? Porque antes No existía YouTube Porque ahora Hay YouTube Y ya aprendes Lo que quieras Sí Pero que no No habíamos Con su No había No había Entonces Me iba yo Y a buscar A mi guitarra Y ya después Yo fui Me fui siempre Acercando a ellos Y siempre Me arrimaba yo Ahí con ellos Entonces Ya Ya A través del tiempo Cada vez Que iban para allá Pues donde iban Ahí iba yo Atrás de ellos Y me acuerdo Que Llegaba ahí La seguridad Pues a sacar la gente Porque a veces Apenas están armando El escenario Y la gente Ya se está amontonando Para meterse Y ya llega el momento Que dice ¿Sabes qué? Se salga Porque van a empezar A cobrar O no Para que Pague su boleto Y ahí me había Repegado yo Con ellos Para que Para que no me sacaran Y luego le decía Lalo Nada Nada Viene con nosotros Y ahí Ahora sí Me voy a disfrutar Todo el show Entonces Y fui haciendo amistad Con Con Lalo Más que nada Con Lalo Entonces Este Siempre 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 Anduve Atrás de ellos Y Y bueno Ahora ya Ya somos amigos Este Incluso Grabamos Allí Este Unos Unos temas Por ahí En vivo Y pues ya Tenemos amistad Y si influye Mucho Como es esto Si influye A veces Mirar a alguien Y inspirarse Uno Y aprenderse Todas sus Sus canciones O sea Pero yo me las aprendí En cuanto salía El casera Ahí lo tenía yo Y Y me aprendí Todas sus canciones Y bueno Hasta la vez Me las sé Yo creo que La mayoría De las canciones Ya después Ya cuando empezamos A grabar Ya dejamos Dejamos Este De tocar sus canciones Todavía me las sé Todavía no las sabemos Y eran unas canciones Pero pues no No las tocamos Porque entonces ¿Quién va a tocar Las de nosotros? Así es No pero que padre Que padre Tocar estos temas Necesitamos hacerse Los armadillos Ah sí Ya tenemos En los fans Este no Pero le digo Que padre Porque ustedes Tal vez Sienten que han dado Un pasito Pero cuando regresan Yo creo que A su pueblo A las entidades Que están a los lados No tal vez No se dan cuenta O no ponen atención De que hay niños Que para O niños pequeños O jóvenes Que los ven Ya como algo grande Entonces Muchas veces No pensamos Pero puede que Atrás de nosotros Hay gente A la que estamos Impulsando O intentando Oye pero pues Si ellos lo hicieron Yo lo puedo hacer Yo vivo en el mismo pueblo Yo lo puedo hacer Yo hice lo mismo Yo lo puedo hacer Entonces Así como los pudieron Influenciar ustedes Alguien Yo creo que también Ha de haber personas Atrás Fíjate que Que si este Si hay gente Que quiere Estar en nuestro lugar Este Este Se quiere vestir Como nosotros Incluso Después de que De que nosotros Este Pues ya empezamos A tener un poquito Más de Pues así De trabajo Este Ya hay más Agrupaciones Que cantan Nuestras canciones Que se ponen El sombrero Como este Este estilo Y Pues no sé O sea Y yo Yo pienso Y yo pienso Que Este Ahorita En la actualidad Hay más Por acá En estas regiones Donde nosotros Tenemos más Trabajo Este La gente Mira un sombrero De estilla Y dice Y se acuerda De usar Entonces Para eso Para nosotros Es algo bien bonito Digo Porque Porque Pues a veces Hay gente Que es fanática De nosotros Que luego Va y dice Regálame Este sombrero Y le digo Si te lo doy Es herramienta De trabajo Es herramienta De trabajo Y aparte Ya no tengo Pelo Aparte El costo La gente No sabe En realidad La gente Mucha gente La gente Que no tiene Ni idea Lo que Lo que Es Una Esto es Una costumbre Y una tradición De guerrero Tal cual Es hecho Por personas Artesanas De De nuestra De nuestra Tierra De nuestra región Y eso es bien padre Y se acuerda Que con eso Empecé Porque para mí Claramente Si yo veo Este sombrero Pienso en los armadillos Y eso Ustedes no lo han De saber Yo siempre hice eso Siempre Siempre quise Bueno Desde un principio Yo siempre quise Ser diferente En cuestión De la música Y Y dije Bueno El día que pueda Me voy a comprar Un sombrero Y el grupo Lo voy a vestir Con el sombrero Para que seamos bien Diferentes Para que nos distingan A la gente Entonces Hay mucha gente Que no sabe No es presunción No es nada De eso Pero Siempre luché O luchamos Todos Por traer Lo mejor Lo mejor De En sombrero Dije Voy a hacer Un propósito Y vamos a Traer Mejor sombrero O sea Que traigamos Diferente Y lo mejor Es como Como cualquier cosa Que a veces Quieres El mejor carro El carro Más caro O si es un instrumento Quieres Si es un acordeón Quieres Un acordeón De los que traen Los artistas grandes Entonces Yo siempre Luché por eso Y gracias a Dios Pues ahí con sacrificios Ahí fuimos Este Fuimos Este Comprando Comprando Porque es que Lo que pasa Que es algo Muy curioso Y ya Harta gente Más Gente de otros De otros estados No sabe No sabe Pero Pero este sombrero Es este Es una artesanía A eso Que lo hacen Las personas Son contadas Las que pueden hacer Este trabajo Y que se Se llevan Más de seis meses En hacer un sombrero Entonces O sea También hay sombreros Económicos Y digo No quiero decir Que Que este Que no son buenos Yo creo que Cambia el tipo De material Que la gente No sabe Que es de astilla Totalmente Pues hecho a mano Porque hay sombreros Que ya los hacen Las máquinas Y pues rápido Se hacen los sombreros Va habiendo Este Va habiendo niveles De lo más económico Hasta lo más caro Y yo dije No Un día vamos a traer Un sombrero De los más caros De tierra grande Pero que traigamos Los más caros Y más que nada Hecho A mano A mano Y digo Bueno Un día que Que esto crezca Yo sé que va a haber gente Que va a querer un sombrero Como el de los armadillos Pero eso también De comprar un casete De comprar un casete Desde ese tiempo El hecho de asistir A una presentación En nuestros inicios Eso influyó Para que nosotros Pues todavía sigamos Hasta aquí Y ahorita pues Ya son las redes sociales La gente ya dándole un like Ya nos está ayudando Así es Ya nos dan Este Una reproducción Para nosotros Este Pues sigue Es la forma De que nosotros Sigamos pues vigentes Entonces pues A toda esa gente Que nos ha apoyado Muy agradecidos Y pues queremos Seguir contando Con el apoyo Porque Y va a ser así Yo creo que Lo que le comentaba Tal vez cuando Cuando empezó Y crearon eso No sabían que se llamaba Identidad de su marca Tal cual De los armadillos Y lo lograron Y creo que eso es Lo que los mantiene Y los va a mantener Y a donde pisen Van a saber Que son ustedes Por esas cualidades Que le agregaron Al grupo Sin darse cuenta Y queriendo Y no Entonces Eso Eso está muy padre También hace ratito Tocaron un tema De que Que iban a Tlacotepec La gente que No conoce Tlacotepec O nunca he escuchado Tlacotepec Pues es conocido Son de un pueblito cerca O más o menos Cuánto tiempo A una hora de Tlacotepec Pero visitaban mucho Tlacotepec Sí, sí Pues era la cabecera municipal Donde Pues bueno De hecho en ese tiempo No había ni carros No entraba a la carretera Para mi pueblo Era hasta donde llegaba Pues ahora sí El comercio Hasta donde veníamos A traer Lo necesario Para Para la semana Pero veníamos Cada fin de semana Entonces este Pero la Bueno Tlacotepec La ciudad Y el municipio Salido de Castillo Ok Pero le comentaba Que la gente No conoce O no sabe La que no sabe Es que ha sido Uno de pues Un lugar de conflicto ¿No? Un lugar donde La delincuencia Se ha visto Pues un poco Afectada O muy marcada O muy marcada Llamémoslo así Muy marcado Que ha marcado Y han dicho Como Ay si eres de Tlaco Olvídalo Ay si eres de Tlaco No, no vayas a Tlaco Entonces a mí me gustaría saber Pues qué tanto influyó En ustedes como músicos O qué tanto ha ayudado Perjudicado Eso Este A los armadillos De la sierra Bueno pues para nosotros Yo creo que Ahí fueron nuestras raíces Donde empezamos a dar A conocer Nuestros Nuestros primeros Así como lo dicen Nuestros primeros pasos Donde empezamos Ahí a tocar En las cantinas Donde empezamos A dar a conocer Nuestro Pues Nuestro talento Si se le puede Así es Si es talento Este Cuando tú haces algo Que no Que la gente No No hace más Entonces nosotros Ahí en las cantinas En los restaurantes Donde Donde había gente Ahí tomándose Una cerveza O algo Pues ahí A ver si querían Una canción Y fue bonito eso Entonces Luego Después Este Ya empezamos a trabajar En los En los pueblitos Por todo lo que es El municipio Y ya empezamos a ser Más conocidos En el municipio Y así nos fuimos Pero Ya después Entramos ya Como armadillos Y ya pues Nos desplazamos A expandir A otro lugar Nosotros Yo casi no Llego a ir A mi pueblo Pero mi hermano Pues todavía vive Y este Pero pues nosotros Como hemos dicho Pues La gente O la gente Que tiene Ese concepto De Tlacotepe Es este Pues no sabe Realmente Pero yo siempre He dicho Que Pues que se preocupen Los que tienen problemas Porque nosotros Hasta ahorita No hemos tenido problemas Con nadie Y eso Pues este Yo creo que Si está Si está Peligroso Para la gente Que anda En el peligro Entonces Pero Pero que bueno Que no les ha afectado A ustedes Como músicos Porque mucha gente Puede que los relacione O los ha relacionado Y Y es bien padre Que se han podido Pues Marcar A mi eso No me interesa Yo no tengo Nada que ver con eso Y pueden regresar Y pueden estar Y trabajar En donde ustedes quieran Si gracias a Dios Gracias a Dios Hasta ahorita Pues este Eh Digo yo Nosotros ya no nos ha afectado Eso porque No trabajamos allá Pero este Pero siempre van a estar Orgullosos Si no Siempre estamos orgullosos De nuestra tierra Y que podamos Y que podamos Que podamos ir A nuestro pueblo Cada vez que quieran Así Pues que padre Eso Eso la verdad Que está muy padre Que no se olviden Y que creo que El día que regresen O el día que van Pues es con orgullo Y yo creo que Con las miradas De lo que han logrado También una de las cosas Que tocaron Es que Y me gustaría Que me pudieran Platicar un poco Que sé que tienen Mucha audiencia En Estados Unidos Pero que desde el 2007 No han podido O la gente Los ha dejado De ver por allá Porque han hecho Bastantes giras Recuerdo que Me decían que A partir del 2000 Empezaron a viajar A Estados Unidos Y qué ha pasado Sí Fíjate que Nosotros Nosotros Este Recorrimos Todos Estados Unidos Pero siempre Fuimos de ilegales Entonces Pero pues como antes Estaba más Este No sé Yo pienso Que siempre Ha estado difícil Pero Pero antes Ahorita Yo considero Que está más difícil Para 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 ir Para ir Estados Unidos Entonces Se nos facilitaba Bien fácil Venir Cada año Nosotros Nos Empezamos Ya a trabajar Como te comentaba Que dejamos La música Como desde El 95 Unos 5 años Dejamos la música Y ya Como en el 2000 Empezamos A trabajar Este Otra vuelta En la música Yo Este Siempre he dicho Que El gosanito Siempre iba a estar Siempre La cosquilla Iba a estar Yo Nosotros Ya no pensábamos Este Trabajar en la música Porque No daba Pues Este Inclusive Todos Mis Mis compañeros Todos Este Mis hermanos Yo también Con mis hermanos Este Decían No amigo Hay que ponerse A trabajar No Pero este Es un trabajo No Por huevón Porque no Porque no quieres Trabajar Y bueno Si es un trabajo Y ahí le voy Y le sigo Y le sigo Entonces En el 2000 Se me presentó Ahí Siempre yo andaba Ahí Este En los eventos Y siempre pues Digo Yo quiero pues Andar aquí En este En este Ambiente Agarro Y este Que Me Me relaciono Allí con Beto Portillo Desde Beto Suscanarios Y le pedí Una oportunidad Y me dio La oportunidad El amigo Que Yo creo Que Le estoy Muy agradecido Por Que me dio La oportunidad De trabajar Y me dijo Sabes que Te voy a Te voy a ayudar Pero te voy a ayudar Bien Este Te voy a meter En mis eventos Echenle ganas Entonces Él me dio La oportunidad Del 2000 En adelante Y ya de ahí Para acá Este Las giras Las hacíamos En Estados Unidos Y en diciembre Nos veníamos Para acá Y nos hicimos Vuelta En marzo Y así estábamos Así estábamos Constante Y nunca Tramitamos Las visas Una vez que Las quisimos Transmitar Este Ahí por Contestar Algo que no Debí de haber Contestado Me la negaron Se la negaron También a Mi hermano Y a mi primo Entonces Después de eso Después de Bueno Ser la más larga Ya de Del 2000 Al 2007 Yo me vine Para acá Cumplí unos compromisos Y cuando quise Regresar para allá Este Tuve problemas En la frontera Me agarraron Y me encerraron Por un mes Porque No por otra cosa Porque siempre Se manejó Que Por otras cosas Que no Que no eran Pero Estuvo un mes Pero fue por Este Porque en ese tiempo Pusieron la 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 ley Cero tolerancia Para Que quisiera O sea Y yo como tenía En las En las idas anteriores A veces me agarraban Pero en aquel tiempo Pues nada más Te agarraban Y luego te Te deportaban Y te volvías a ir Y ya pasabas Entonces En ese tiempo Estaba una ley bien dura Que El que agarraran Si ya tenía Algunos antecedentes Con migración Lo castigaban Ahí en casi Mínimo Treinta días Y yo pues Estuve treinta días Y después De treinta días Me dije Si regresas En Te doy cinco años Me dijo el juez Si En cinco años No puedes regresar Y si regresas Ahora Te vamos a dar un año Dije No Si yo con un mes Me estaba yo muriendo Digo no aguanto un año Si en un mes Que estuve encerrado Pues luego Se corrió Ahí la voz Con la gente Que me conocí O la gente Que conocía nuestra música No pues ya Se acabaron los armarios Ya que lo agarraron Que lo agarraron con droga Y no sé qué Pero no No fue nada de eso Fue este Pues nada más porque Tenía yugo Antecedentes De las veces Que me habían agarrado Anteriormente Entonces Después de que me dijeron Sabes que en cinco años Este No puedes regresar Porque si no Te voy a castigar Un año Dije Pues me aguanto Me voy acá Y ya no voy Después de Después de eso Que fue en el El 2013 Empezamos Después de que se cumplieron Los cinco Los cinco meses Digo perdón Los cinco años De De la deportación Que no podía yo Ir a Estados Unidos Que no tenía yo Prohibido Pues ir Entonces Lo que Esperamos ese tiempo Y empezamos Acá Seguimos trabajando Y Empezamos a hacer trámites Pero Ha habido Muchas personas Que Pues ahora sí Yo 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 Lo Quisiera Este No sé cómo decirlo Pero yo creo que Nos han estafado Pues porque Nosotros hemos hecho Las cosas De alguna manera Que Con la ilusión De Por Por la Este Por Las ganas De ir a Estados Unidos A trabajar Este Pues Le damos dinero A ciertas personas Que Nomás No nos entregan Buenos resultados Y bueno No se hizo Y el dinero Se perdió Entonces Este Ya Ya son Varias veces Varios 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 trámites Que hemos hecho Las cosas Y No han resultado Pero Este No habíamos encontrado La persona La persona Indicada Indicada Para Para que nos ayudara Porque hay gente Que dice Pues que te va a ayudar O sea Que te va a ayudar No, no Pues yo te voy a echar la mano De hecho todos dicen Que te ayudan Y el problema Es que se les da dinero Por delante Y ese dinero Pues se pierde Entonces Yo por eso Por eso digo Pues nos han estabado No se ha dado Pero ahorita estamos ahí Esperando ya Este La oportunidad Ya tenemos ahí Todo adelantado Hay una persona Que nos está ayudando Con un abogado Y ya van bien Los avances Este Nada más Que se atravesó Este Este Detalle De la De la pandemia Y Se canceló todo Entonces No sabemos Hasta Hasta cuándo Pero entonces Para la gente Que nos escucha Y sus seguidores Muy pronto Los van a ver No Primeramente Dios Primeramente Dios Ahora estamos haciendo Las cosas diferentes Y ahora no vaya Primero Dios Primero Dios No pero tal vez Mucha gente se quedó Con la incertidumbre De oye ¿Por qué no vuelven? ¿Qué fue lo que pasó? Y añadiendo Lo que ya platicamos Que hay Unos duetos Que quieren Que quieren Apoderarse De ese territorio Que claramente No dudo que existe Pero ya Ahorita la gente Con las redes sociales Pues ya Ya se dio cuenta Ya no 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 Con razón O sea Y ahora O hasta los comentarios No Ahí dicen No pues esto Si yo me acuerdo Si ya lo reconoció Y ahí logro identificar Pues quién es quién Si pues digo Si pues digo Las redes sociales Ahorita ya nos ayudan Bastante A que la música O que los videos Pues lleguen a cualquier parte Y la gente pues ya se dio cuenta De la realidad Que bueno Pues eso Yo creo que eso Es una de las cosas buenas Que debemos agradecer A esta nueva Era musical Digital Que nos ha aportado Y que debemos Pues de aprovecharlas Al máximo La verdad Que yo el consejo Que les puedo dar Que hoy por hoy No hay mejor manera De vender De compartir De demostrar Que las redes sociales Y quiero hacer Un poquito Una dinámica No sé si todos cantan Pero Este Decir una Una palabra Y que ustedes Canten una canción Del de quien sea Ojalá Si es de De los armadillos Pero ojalá Pero decir una palabra Una palabra Entonces Yo digo una palabra Y ustedes Relacionan Una Una canción Con una palabra A ver A ver Quién empieza Quién es el valiente A ver Vamos a decir La palabra Amor Bueno Ya no sufras Más Ya se va a realizar Que el sueño De amor Que más A ver Y yo Me voy a quedar Muy triste Listo Ok A ver Quién sigue Vamos a decir Sombrero Ah Ah Voy a quitarme El destino Para cantar Este Corrido Les quiero Contar Un poco La vida De un gran amigo Por si a alguien No le gusta Una disculpa Les pido Muy bien Muy bien A ver Ahora Este Dolores Amigos míos Nomás quiero decir La casa Y el motivo De mi amargo dolor Esa mujer ingrata A quien yo amaba tanto Yo odio con espanto Maldigo su amor Vamos Ya me dieron ganas De tomar Así A ver Vamos Ya se acabó Ya se No me la acabé Y ahora hay que aclarar Vamos a ir Con la última Puerta Ya está cerrada Con tres candados Y remachada La puerta negra Porque tus padres Están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera No, es que ustedes ya lo hicieron muy pro Yo nada más iba a decir Y la iba a estar A medio cantar Pero ya con música Y todo Al final salió Sin programar Sin programar Pues también me gustaría Las personas Que nos van a ver A través de YouTube A través del canal Presentarles a alguien O que ustedes me ayuden A presentar Y decir un poquito Qué es lo que viene Para los armadillos Después de esta pandemia Que creo que todos Hemos hecho algo Y creo que todos Tenemos algo Que sacar bueno De esto Y qué es lo que viene Para las personas Que los escuchan Sus seguidores Que tienen planeado Veo una carita nueva Entonces Para las personas Que no lo saben O que todavía No lo anuncian No sé Pues miren Pues así Estamos esperando El espacio Para poder presentar Tenemos un nuevo integrante Un integrante Que se integra A la nueva familia De armadillos de la sierra Una nueva voz Una voz joven Esperando que Que lo apoyen mucho Así como lo han hecho Con todos los temas Que hemos hecho nosotros Él se llama Pablo Él viene del estado De Michoacán De la región De Tierra Caliente Ándele Y viene con todas las ganas De conquistar corazones Y de todo Dice el amor Vamos a Que nos enseñe un poquito Cuál es Tiene como 12 años 15 años Un tema nuevo Pues un tema inédito Que acaba de grabar Que se va a hacer Es un corte Muchas gracias Es una de las sorpresas Un plasito Es un bebidón Imaginaremos Que es nuestra novela Las estrellas Flash Es Dios El director Tu protagonista Un gusto Me adora Pues ahí está Es un talento Muy amo Tiene muchísimas ganas De salir adelante De conquistar corazones Como le digo Entonces Esperamos que lo apoyen mucho Es un chancho Muy tímido Pero bueno Pues se le va a quitar Poco a poco Porque si no No ¿Cómo vas a conquistar A las muchachas? Cantando nada más No, ¿verdad? No, no Entonces No, pues bienvenida A la gente Que escucha Los amarillos Tienen un nuevo integrante Yo creo que Igual Los felicito muchísimo El atreverse El arriesgarse El seguir innovando Para la agrupación Creo que eso habla muy bien De un grupo Y sobre todo De un grupo tan tradicional Hay que mencionarlo Este Y felicidades Bienvenido Gracias Y gracias por darnos Esta Aprender un aplauso Para que Muchas, muchas felicidades Por este nuevo reto Para ustedes Yo creo que va a ser todo Un éxito También hay algo bien importante Que por ahí se Los armadillos Yo no sé Ustedes me van a dejar Esta canción ¿Quién la compuso? Un amigo Un amigo Porque me he notado Que les encantan Como las historias De amor Las historias De desamor Una de sus canciones La tragedia De igual a Jesús O sea Esa historia A mí me llega Y creo que no hay mejor Manera de interpretarla Como ustedes ¿Cómo se rigen Al escoger una canción? Pues siempre se van dando Lo que pasa Que Nosotros En los eventos Siempre llegan Personas Y me dicen Oiga Traemos Yo compongo Canciones Y compuse una Y les va a quedar bien A ustedes Y Entonces Te llegan Propuestas Te llegan Las artistas Nosotros agarramos El disco Ya vamos a empezar A grabar A ver De lo que nos ha dado La gente A ver Cómo se escuche Y ya Escuchamos algo Y nos llaman la atención Nos ponemos A hacerle arreglos Y Ya sacamos El tema Pero Pero nunca Nos hemos enfocado En que nos vamos A Digo Nunca nos hemos enfocado A una línea A una sola línea Siempre le vamos Variando Hay que grabar Este tema A ver Cómo nos sale A ver Le quedaría bien Que la cante Que la cante Fernando O ya la cantamos Yo con mis hermanos Bueno en este caso Ya este Pablito También ya se le dio La Este Pues el compromiso De grabar Esa canción Es Es de un compositor Que se llama Lucía Ante Estrada Que también Por ahí Anda trabajando Con nosotros Como juntos Le grabamos Ya varios temas Y incluso Acabamos de Grabar ahí Un video Que Este Que se llama Se llama Tu pasatiempo Una canción Que le grabamos A él Y que Algo muy bien Curioso Que sin Sin tanto Sin tanto Este Sin tanta Difusión Este Ya alcanzó Ya rebasó El millón y medio De visitas Entonces Y en poco tiempo Entonces Pues a la gente Le gustó Ya le dio varias reproducciones Entonces Es un tema Que Que grabamos Que se llama Que pasa tiempo Lo vamos a cantar El cachet Pensaste Que iba a llorar Por tus desprecios Te volviste a equivocar Quédate atrás Con todo eso No necesito Tomar Para olvidarte Mi corazón Ya saló Ya te olvidó Puedes marcharte Se llama Tu pasatiempo No lo he escuchado Les tengo que Como no lo he escuchado Está muy bonita Lo que Ya le grabamos Varios temas A ese compositor Lo que ya les haga A ese muchacho Eh La tradición No sé La grabamos La canción Que se llama La de Eres mi razón Le grabamos Ya varios temas ¿Verdad? Sí, sí Bastantes Qué bueno Que ya también Supo identificar Como Qué es lo que Le puede quedar El match Que hace con usted Pues le vamos Le vamos variando Este Tratamos de tener Material de todo tipo De amor De desamor Algunos corridos Algunas historias Bueno pues Yo creo que Máximamente Vamos a grabar Hasta que Ya vamos a bailar Sí De todo Ya empezamos Ya optamos Por grabar Unos zapateados Entonces ahí vamos Poco a poco En el camión De una canción Tumbada Ya también Ya también Es que hay de todo Qué bueno Me da mucho gusto Pues Primero que nada Quiero agradecerles Por Pues darme El espacio Creo que Uno de los grandes Objetivos De este podcast De este medio Para mí Es el poder Plasmar Demostrar Reconocer Y enseñar Yo creo A las demás Personas Que no solamente Existe El reggaetón Que no solo Existen Las grandes Las grandes Los grandes artistas Que hay gente Que marcan O sea Porque mucha gente Ay yo sí Yo soy mexicano Ajá Pues mexicano No solamente Significa Este Una banda Grande Simple y sencillamente El poder Ver lo que tenemos Primero que nada De manera local En nuestro estado Y más allá Reconocer Lo que tenemos Como música Como género Y no solamente Es la banda No solamente Es Mazatlán Guerrero tiene Mucho de qué hablar Guerrero tiene Mucho Mucho potencial Y ese es uno De los propósitos Que a mí me gusta Y que me gustaría Poder lograr Entonces pues Muchas gracias Por el espacio Y antes de irme Quiero inaugurar Con ustedes Una de las secciones Que creo Que se identifica Mucho con la norteña Y es Este Que me Que me digan Qué palabra Entre ustedes O qué palabra Dicen O qué palabra Común Ustedes pueden Pueden dejar Como sello Para que al ratito Más se les entre Epa la pache Para mí Como empecé Es una palabra Muy sonada En mi familia Es como Qué onda Cómo estás O Epa la pache Cómo estás Así Entonces No sé si ustedes Como grupo Como personas Tienen Una palabrita Por ahí Que Que nos quieran Compartir Que nos quieran Dejar A ver A ver A ver A ver Nosotros Entre nosotros Pues cuando Andamos Así En el trabajo Siempre a veces Para distraernos O para Siempre a veces Para referirse Alguien No Las vamos Las vamos Dejar así Porque No Tienen que decir Una palabra Muy típica Que se la imaginé Muy bien Trasco Trasco Nosotros Necesita ser la palabra Típica Pues nosotros De tierra caliente O sea Que se utiliza Muchos de nosotros Como diciendo Que habla cocho Cómo estás Qué pasó cocho O así O Esa es la más típica ¿No? La gente Que no sabe Qué significa Cocho Para Por ¿Más hablas De tierra caliente? No Si también Vienen para allá Bueno Yo no he hablado Ni algo Tampoco Que es una entrevista O sea A mí no me tome En cuenta No sé por qué Yo no me tome En la educación O sea Hablo de él De donde Todavía no terminamos Yo llevo Aquí en la agrupación 15 años Ya Que bueno ¿Y de dónde es? De De una empresa Que sería Michoacán Ok Que es Guerrero No Michoacán Y aparte Si se registraba Guerrero Pues no Dile dónde Porque Sí Se registraba Guerrero Ahora clara bien Las cosas Después De haber controversias Registraba Guerrero Ok ¿En qué parte De Guerrero? Se va a Terminando En Normato Muy bien Quince años Quince años En la agrupación En la agrupación El viejito Ya estoy Ya estoy Más Con Ok Y ya Ya Para el año Ya vamos Estar igual Es que De quince Hay diferencias De uno A otro Si Son Sesenta Treinta Cinco Cinco Cuarenta Y nueve Pues Ya 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 Para la gente Que no sabe Cocho En algunos Lugares De Latinoamérica Es una Es una Brocería Aquí Nosotros Lo vemos Como Si Es algo Fuerte Pero No Como Güey Ajá Como Qué anda Güey Pero Este Pero Para Otros lugares Si Es una Brocería Entonces Pero Vamos A aclarar Que Coche Es como Qué Onda Güey Pero Esa es la Que Usan Ustedes Bueno No Éramos Así Pero Este Muchacho Pero ¿No hay Una Palabra Que Digan Ustedes Si La La Tras 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 Ya se complementa Con Lo del Otro Tras Cocho Algo Se ha de Significar Pero No Vamos A dejar Así No Gallero También Gallo ¿Qué pasa Gallo? Es que Bueno Esa Hay 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 Muchas Sí Pero Es que Muchas Muchas Veces Nos Dormimos De Importancia Y A mí Cuando La Vuelvan Escuchar Cuando Escuchen En Otro Lugar Tras Cocho Y Nos Escucharon Aquí Ya Van a Estar Donde La Agarraron No La Vamos A Registrar No Es que Aunque No Crea Así Se Conoce Y Dice A mí Con El Palapache Y Quiero Que sea Sello De Esto Sale De Un Tío Y Así Se Queda Y Así Se Queda Pero La Gente Que Ya Me Conoce Que Escuchen Oye Escuché El Palapache Y no Eras Tú Entonces Eso Está Padre Y eso Es lo Que Quiero Que Se Quiere También Aquí Pues Que Les Puedo Decir Muchas Gracias Por Darme El Espacio Creo Que Creo Que Tengo Que Decirlo El Poder Juntarnos El Poder Estar Aquí Tras Una Pandemia O Durante Una Pandemia Yo Lo Valoro Mucho Valoro Mucho El Que Tengo En Un Sueño Que Tengo También Y Poder Plasmar Un Poquito La Verdad De Una Fan Para Ustedes Y Ahora Poder Entrevistarlos Para Mí Es Una Gran Satisfacción Un Gran Orgullo Amo Su Música Me Gusta Su Música Y Me Gusta Que Mucha Más Gente Lo Reconozca Y Sobre Todo Que Valoren El Trabajo Que Hay Detrás Muchas Gracias Por El Por El Espacio Y Por La Oportunidad También De Ser Pues Si Ahora Si Toma En Cuenta Que Seamos Los Primeros En Participar En Youtube Primero Díaz Ya Que Tengamos Muchos Muchos Segundo Lugar Pues Si Muchas Gracias Esperemos Vamos A Seguir Para Toda La Gente Que Lo Sigue En Sus Redes Sociales Este Que Escuchen Su Música Que Escuchen Todo Lo Lo Que Tienen Preparado Para Para Su Público Y Sobre Todo Hacer Saber Que Aquí Solo Hay Uno Y Va A Haber Uno Y Me Siento Bien Bien Orgullosa De Poder Plasmar Esto A Través De Un Podcast Que Sé Que También Es Para Ustedes Muy Nuevo Y Creo Que Me Para Tener Éxito Muchas Gracias Y Nosotros Somos Los Armadillos De La Sierra Nos Vemos En El Siguiente Episodio Muchas Gracias